...y tuvo un éxito enorme. Va a arrancar el equipo verde. Acá está Nicolás, que va a guiar a su aliado, que es Julián. En este caso, después el equipo rojo va a elegir qué chicas tienen que pasar adelante para que le dé besos. Y tienen que reconocer, tocar la campana y luego reconocer. ¿Está preparado Julián? Ahí que está con las antiparras ciegas. ¿Preparado, Nicolás? ¿Preparado? Y entonces vamos a jugar. Esto es... ¡Combate! Bien, Juli, dale. Ahí va, meté. Dale, 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 bien. Está llegando al final. Gira, acá gira. Dale, ahí va. Bien, metéle, metéle, dale. Vamos. Dale, dale, Juli, metéle, metéle, metéle. Vamos. Bien, tres pasos más. Dale, dale, Juli, vamos. Dale, ahí está llegando, dale. Empezá a bajar, bajá, bajá, bajá. Está muy alto, está muy alto. Seguí bajando, dale, dale, dale. Ahí va. Soltate, soltate ahí, soltate ahí, dale. Sin miedo. Dale, dale. Bien. Apoyate, apoyate, apoyate ahí. Ahí está bien, bajá ahí, bajá ahí sin miedo, bajá. Dale para adelante, metéle, metéle, metéle. Para adelante, para adelante. No, no, girá, girá para la derecha, metéle para adelante. Météle, metéle, metéle, metéle. Seguí, seguí, seguí un poco más, seguí un poco más, seguí un poco más. Seguí un poco más, un poco más, un poco más. Al revés, al revés, para otro lado. Date vuelta, lo mismo, pero date vuelta. Metele, metéle, metéle, metéle. Ahí va. Volvé, volvé. Tu izquierda, tu izquierda, tu izquierda, 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 izquierda. Atrás, 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 atrás. Ahí, toca. Campanazos, dale. Maxi, sigue el reloj. Bien, Maxi, dale. Da la vuelta, dale. Bien, vamos, vamos, dale, vamos. Cuidado, cuidado, dale, dale, dale. Vamos, Maxi, vamos, Maxi, dale. Vamos. Dale, ahí está llegando, bajá. Bajá, bajá, bajá. Vamos, 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 para adelante, 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 para adelante. Ahí, ahí, un poquito a tu derecha, derecha, derecha. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Ahí, ahí, vamos, vamos. Vamos. Agarra la campana, agarra, 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 agarra. Tiene que agarra la campana. ¡Arregue la campana, señor! ¡Ahí! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Ahí! ¡Pará, pará, pará! ¡Ahí viene, viene! ¡Adelante, adelante! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Tocala! ¡Ahí está! ¡Camponazo! ¡Ahora sí! ¡Por favor no se saquen las antiparras, Maxi! ¡No se saquen, no se saquen, no se saquen! ¡Venga! Voy a... ¡Claro, venga! Se complica. Lo voy a ir a buscar. ¡Bien, permiso! Julián, soy yo, Thiago. No me tire besos, por favor. ¡Venga acá! Hay que adivinar. Ahora lo voy a ir a buscar a Maxi. También. Lo voy a buscar a Maxi. Maxi, por favor. Soy Thiago, no me des un beso. Muy bien. Acá estamos. Vamos a correr un poco más a la derecha. Así. A la derecha, derecha. ¡Jefe! Es momento, me parece, de ver la replay. ¡Claro! Siempre es momento. Vamos a ver la replay para ver el tiempo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Agarra la campana, agárrala, agárrala, agárrala! ¡Agarra la campana, señor! ¡Ahí! ¡Adelante, adelante, adelante, adelante! ¡Ahí! ¡Pará, pará, pará! ¡Ahí viene, viene! ¡Adelante, adelante, ahí! ¡Ahí, tocana! ¡Ahí está! ¡Campuena! Muy bien, jefe. El tiempo fue de dos minutos, cinco segundos. Dos minutos, cinco segundos. Muy bien. Ahora es el momento de adivinar a quién le dimos... No puedo decir el beso porque cada uno le ha dado cinco besos mínimo. ¿Se puede restar, jefe, cinco segundos, verdad? Diez segundos. Diez segundos en total o diez segundos cada uno. Por cada participante, señor. Exactamente. Es el momento, entonces, de adivinar. Va a arrancar Julián. Julián, ¿a quién crees que le diste el beso? Tiro, eh... Flor, creo. Flor, dijo Julián. Ahora es el momento de Maxi. Maxi, ¿a quién crees que le diste el beso? No, no tengo idea. Voy a arriesgar a Mica. Bueno, Julián dijo Flor, Maxi dijo Mica. Y la respuesta es... Jefe, ¿la quiere decir usted o lo que... ¡Correcta para ambos! ¡Correcto! Adivinaron los dos. Ahora sí se pueden sacar las antiparras. Sigue. Un minuto, 45 segundos, suma el equipo verde. Muy bien. Sí. Lo hice un poco lento. No, bueno, pero ¿adivinaste o sentías que era Flor? No sé, quizás me choqué con el pelo y era la que tenía el pelo. No sé, se me cruzó. La verdad que un poco tiré. Bueno, muy bien. Tiró y adivinó. Y Maxi también. Dijiste, no tengo idea. Voy a adivinar a Micaela. Sí, se me va a armar. Bueno, ¿por qué no? Bueno, muy bien. Ahora sí, hay que seguir jugando. Jefe, entonces el tiempo verde es... Un minuto, 45 segundos, señor. Un minuto, 45 segundos. Es el momento del equipo rojo. Me voy a alejar porque atrás, ahí pueden ver, está Sergio, batita de pollos. Y se está preparando Matías. Voy a esperar que se pongan las antiparlas sigas para que no pueda decir nada. Tito va a guiar porque, claro, Florencia está... Va a ser una que puede ser una de las que reciba el beso. Así que va a estar Tito guiando al equipo rojo en este caso. Y ya estamos ultimando detalles. Ya casi, ya casi. Ahí está Matías, ya está Sergio. Entonces voy a aprovechar, me voy a correr ahora. Antes de estar en el medio del camino. ¿Está preparado Sergio? Sergio, ¿está preparado? Esto es... ¡Combate! ¡Ey! Dale Sergio. Paso largo, dale. ¿Vas por la mitad? Dale. Tres pasos más y llegás a la punta. Llegaste ahí. Dale. Volvés. Vas por la mitad. Tres pasos más. Llegaste a la punta ahí. Acá, acá, acá. Ahí está. Caminá en diagonal. Seguí, 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 seguí más. Dos pasos a la izquierda. Dos pasos a la izquierda. Otro más. Ahí. Girá, girá y caminá de frente. Caminá de frente, caminá de frente, caminá de frente. Uno a tu izquierda. Uno a tu izquierda. Uno a tu izquierda. Cuidado con las manos, Sergio, no vale tocar. Girá. Girá de nuevo. Sin abrazo, señor, por favor. Pará. Un paso adelante. Otro más. A la izquierda. A la izquierda. Atrás. Y sí, ahí está. Pará, tres. Pará ahí. Caminá a la derecha. A tu derecha. Caminá a la derecha. Pero quedate tranqui... Media vuelta. Hace media vuelta a la izquierda. Media vuelta a la izquierda. Ahí, quedate ahí. Caminá de frente. Un paso. Ahí. Otro más y la tenés ahí, la campana. ¡Campo de paso! ¡Sale Matías! No sacárselas a Timparra, Sergio, por favor. Tito sigue, porque está Matías ahora. Ahí llegaste a la punta. Ya llegaste. Tiempo. Tiempo, tiempo. Bueno, jefe, no hace falta... No hace falta, señor. El punto es para el equipo verde. Punto para el equipo verde. Y entonces, ¿cuánto estamos? Cuatro a tres. ¡Sale Matías! ¡Sale Matías!